de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si los guía el Espíritu Santo, ya no están sujetos ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre, la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas, les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismos. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra en la senda de los pecadores, ni se siente en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende, tiene buen fin. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Santo Evangelio, según San Lucas, en aquel tiempo dijo el Señor, hay de ustedes fariseos que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes fariseos que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por las calles. Hay de ustedes que son como tumba sin señal, que la gente pisa sin saberlo. Un maestro de la ley intervino y le dijo, maestro diciendo esto nos ofendes también a nosotros. Jesús replicó, hay de ustedes también maestros de la ley que abrumáis a la gente con cargas insoportables, mientras ustedes no las tocan ni con un dedo. Gracias. 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 Gracias.